Mi papá dio ocasión, te voy a mandar a Latinoamérica, porque tú hablas coreano, mandarín, inglés, falta un idioma, y me mandó para acá. ¿Y qué fue lo primero que te impactó? En Transmilenio, me han robado dos veces, compré un nuevo TAC. Ah, qué ching, va escuchando música. Estación de las Aguas, apenas abrió la puerta y pagó la música, miré abajo, cable colgado ahí. ¿Hace cuánto no va a Corea? Yo ya hace como ocho años. A mí me enamoré de Colombia, me gusta mucho Colombia. ¿Qué tiene Colombia que no tiene Corea? Las personas son muy chéveres, muy amables, y tienen como sabor de cómo tratar a la gente, increíbles. Bueno, Juan Camilo, nuevo capítulo de lo más viral, y yo tengo que arrancar con una pregunta. Estaba riéndome con todas las anécdotas. Usted se estaba riendo, pero es que es una mezcla que, no sé si usted se la imaginó en algún momento, coreano que canta música popular, pero aquí en Colombia. Nunca me lo imaginé. Y yo creo que es algo muy bueno que estamos viendo por su música, que está lanzando. Estamos con Sion Juan. ¿Me dije bien? Sí, Sion Juan. Sion Juan. Sion Juan, pero todo el mundo dice Juan o como le dan a Ana. A mí ya me da igual. Pues Sion, efectivamente, Moni, canta música popular. Tiene unas historias tremendas aquí en Colombia. Sí, es el del extranjero de 600 mil pesos. Ya le vamos a preguntar por eso, pero además es un influencer, ¿no? Juan Carlos, una comunidad muy grande además, que siempre le destaca el carisma, ¿no? El carisma que tiene para hablar con sus seguidores de su experiencia aquí. Yo quiero que arranquemos, Sion, hablando de cómo es que usted llega aquí a Colombia. Estamos hablando de hace cuánto lleva ya acá. Ah, yo ya, digamos, ¿es serio o tranquilo como es? Tranquilo, fresco. Ah, bueno, ¿pueden decir mis palabras favoritas y todo? Sí. Ah, bueno, voy relajado entonces. Yo ya llevo seis, siete años en Colombia, yo creo. ¿Por qué llevo a Colombia, Sion? ¿Ah? ¿Y por qué llegaste acá? Porque yo, esa historia es muy larga, en serio. Mi papá me mandó para China cuando tenían siete años, dijo que, hey, Sion, los chinos van a desarrollar más que a Estados Unidos, vaya a aprender su idioma y me mandó PAC. Y allá, para entrar al colegio necesita hacer examen para nivelar. Buenos estudiantes, buenos mandan buen al colegio, malo, malo. Y yo, ¿qué voy a saber mandarín? Y me mandó donde malo. Y todos esos negritos, todos malos, están allá estudiando. Y yo llegué y yo no hablo. Y yo era todo chiquito y flaco. Entonces, me hacía mucho bullying. Sí. Pero yo, por bullying, empecé a estudiar. Llamé al profe y todo, quiero aprender rápido el mandarín. Entonces, yo, desde ocho años, nueve años, dormía solo dos horas. Y cuando usé, estudiaban sin dormir, sale sangre así, tuc, 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 por todos lados, ni se siente. Todos los días sale sangre. Sí. Muy pegado. Sí, tremenda. Yo creo que Mónica está pensando lo mismo que yo y lo que le vamos a preguntar, ¿no? Y es, ¿cómo era ese bullying? Sí. Ah, bullying. Porque yo no hablaba nada. Entonces, nosotros, el sábado, en la tarde, todo emocionado. Ay, vamos allá. Y nos llevamos comidas. Y me robaban todas las comidas los chinos. Y no hay uno contra uno pelea. Vienen todos juntos. No estoy hablando mal de chino y nada. Solo estoy hablando ese momento, lo que me pasó. Y yo sufría mucho, estresaba mucho. Y yo empecé a estudiar así. Y un grado tienen 2,600 personas. Un grado, solo colegio. Un grado. O sea, imagínense cuántas cantidades de personas están en ese colegio. Y yo gané el lugar 11. Y el colegio empezó a recibir premios, como enseñar mejores extranjeros. Y empezó a llenar cosas. Y después, las mujeres me quieren mucho. Porque yo enseño tareas. Y yo así, juiciosa, estudiando. Las mujeres me llegó. Los hombres no me querían. Y yo, ah, juega de madre, ¿y ahora qué? En China, principal, baloncesto. Deportes, baloncesto. Y jugamos baloncesto. Y yo ya dejé de estudiar. Solo jugué baloncesto. Y terminé. Y todos los hombres me querían. Ahora ya. Ya apenas empezó a acostumbrar China. Y mi papá tenía que mudar a Corea. Y me fui para Corea otra vez. Y empezó a carrera profesional de baloncesto. Yo. Y equipo nacional me cogió. Era mi sueño. Ah, o sea, ya vas con ser profesional. Porque allá hacían bullying. Y yo practiqué todos los días. Y ya, logré. Y me logré. Y yo fui a visitar a mi abuela. Con comida y todo. Porque abuela vive en el campo sola. Y yo, ay, abuela, por fin me logré. Y en la noche salimos a caminar. Y yo estaba chateando con una chica. Y perdió mi abuela. Y yo, abuela, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo me fui corriendo a buscarla. Y pum, me chocó el carro. Y me partió como acá, acá, acá. Y todos los hospitales quedó en vegetal. Y mi papá y mamá empezó a llorar. Y buscar todos los hospitales, así. Y esas cicatrices, todos son de accidente con el carro. Yo caminando y pum. ¿Y qué te dijeron los médicos? No, que va a quedar vegetal. Y yo, ay, ¿qué hago con mi vida ahora más? Y yo no tenía esperanza y nada. Yo decía, ah, bueno. Yo hacía chichipo para acostado y todo. Y después de cuatro meses empezó a mover dedo. Y yo empezó a mover. Pero era todo un milagro. O sea, pues, nadie se lo esperaba. Porque acá columna y acá partió. Entonces, ya baila. O sea, ya el sueño de ser más futbolista. Se fue. Se fue. Y mi mano antes estaba así y giró por accidente. Y yo, ah, no. Y después empezó a mover. Y yo primero fui donde equipo nacional. Y digo que no, Sio. No puedo recibirte. Y yo quedó una semana en la habitación mía. Hacía chichí, todo en el, ese Coca-Cola, ese petito adentro. Y no querían salir. No quiero hablar con nadie. Y así. Y mi papá dio que, Sio. Te voy a mandar a Latinoamérica. Mejor que estar acá, estresado. Porque tú hablas coreano, mandarín, inglés. Falta un idioma. Español. Y ya pueden comer, vivir tranquilo con esos cuatro idiomas. Y yo, ah, bueno. Y me mandó para acá. Y papá, mejor amigo, que creció juntos. Estaba en la faena en Gatiba, siendo pastor de cristiano. En Gatiba la faena, imagínate. Y cómo termina el mejor amigo del papá de Sion, siendo pastor cristiano. Y es coreano. Sí. Y es coreano. Y me mandó para allá. Y así vine a Colombia. ¿Te habló con él? ¿No? ¿Y con él? Sí. No, él ya estaba viviendo acá como cuatro o cinco años. Sí, por eso. Pero viniste aquí en Gatiba. Sí, a su iglesia. A la iglesia. Y en la iglesia nosotros levantamos y vamos. Es que allá en iglesia no es iglesia, iglesia. Es como fundación también. Le reciben los jóvenes de Gatiba la faena y dan comida y almuerzo y así. Muy chévere. Tremenda historia de la llegada a Colombia. Bueno, y llegas a Colombia y ¿qué fue lo primero que te impactó? Esto no pasa en Corea. No, pues me asusté. Primero que todo, pues, olor. En Gatiba hay mucho olor. ¿Olor de qué? Marihuana. Yo, en Corea, esa pena muerte. Corea paila, lo llevan de una vez para cárcel. Y yo apenas caminando en la calle, oliendo yo, ¿qué es ese olor? No, yo creo que esa calle esa quemando basura o algo. Y yo caminé otro rato. Todo calle huele. Y yo, muy raro, ¿qué es eso? Después me di cuenta que era marihuana. ¿Y qué más te sorprendió ahí? Me robó, primero día. ¿Te robaron? Claro. ¿Y eso? Yo tenía en dólares, saca mochila de Louis Vuitton Gucci, así todo pupi, caminando. Porque Corea es 24 horas, tienda abierta. Y yo, ah, bueno, acá también tienen que ser. Y yo a la 11 salí a la calle, así solo, con todo pupito, elegancia, así caminando. Y llegó, pum, una, aquí y yo, ay, hola, y me chuzo, y empezó saliendo sangrecito. Y yo, ay, go, no, ya, eso es serio. Pero, ¿y tú entendías español o sea? No, yo, ¿qué voy a saber? Yo, hola, yo, hola, y giré y me chuzo más. Y yo, ay, ¿qué hago? Y acá, madre, había como seis mil, siete mil dólares. Y mi pasaporte y todas mis cosas estaban acá. No, entregué. Entregué. Y no se va. Y no se fue. Me pegan. Que chancla también, chancla era de marca, pero era chiveado. Pero también quiere. Me pegan. Ah, bueno. Toma, y se fue madre chancla. Se llevó chancla y bolsillo. Y se fue corriendo hacia atrás. Yo digo, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Sion? Si mueren su cuchillo o si mueren sin pasaporte, igual va a morir donde sea. Y yo, la chimba, voy a seguirlo. Y yo fui corriendo. Yo no sé cómo corrí con ese sin sang. Y había vidrio y todo en el piso. Y yo corriendo, lo cogí cabello y lo pegué. Me asusté otra vez. Se desmayó en el piso. Y yo, ay, con la hora que hice, bendito mío. Mi primera experiencia fue tremendo. Y yo, ay, no. ¿Qué tal viene a su amigo, su familia o algo? Y yo saqué mis cosas y fui corriendo. Bueno. Pues imagínese esa primera experiencia. Imagínense, si no hubiera bloqueado por suerte. Un poco extrema. Esa primera experiencia. Pero pasó esa primera experiencia. Ya son cuántos, siete años en Colombia. Y se decide quedar en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué me enamoró? Ah, no, me encanta. No, por todos lados hay peligro, la verdad. En Corea o en donde sea, en cualquier país hay peligro. Por yo, por descuidadoso y no conozco. Cada país tiene su regla y donde tiene que... Imagínense, en Transmilenio. ¿Me han robado dos veces? Pero ya me han robado varias veces aquí en Bogotá. ¿Yo? Ah, yo tengo toda la experiencia. Ya no tengo miedo de nada. Yo puedo sobrevivir en donde sea. ¿Y saben qué pasó? Yo me gradué de universidad, primero semestre. Y yo, ah, sí, es increíble cómo va a pasar el semestre. Y yo estaba feliz. Compré iPhone nuevo, tac, ting, ting. Y en Transmilenio, porque yo cogía en taxi, imposible llegar a esa hora. Toca Transmilenio, peleando con toda la gente adentro. Y yo estudiaba así y compré un iPhone, tac. Ah, bueno. Ah, qué chimba, escuchando música y coger Transmilenio, tac. Tan, tan, tan. Estación de las Aguas apenas abrió la puerta y pagó la música. Y yo, hijo de pucha, ¿qué pasó? Y miré abajo, cable colgado ahí. Y me dio mucha mal genio. ¿Vos ahí te diste cuenta? ¿Qué voy a sentir? Si hubiera sentido, yo hubiera defendido. No siento nada. Y yo, ¿por qué pagó la música? Y miré y me dio un rabia. Tremendo rabia. No, tremendo. No, pues imagínese la cara. Y una señora llegó, dice que le dio papaya. Y yo, ¿qué papaya, señora? Ese es todo bravo. No, pero a muchos usuarios de los milenios, yo creo que no hay nada más. Y también, yo no sabía por qué las mujeres guardan celular acá y todo. Yo dije, ay, muy raro esa cultura, ¿por qué guarda acá y bolsillo? Y yo no entendía nada de eso. Y después ya entendí, ah, bueno, yo voy a guardarlo bien. Y yo empezó a guardar acá adentro. Y después se pasó esto y yo compré otro celular. Y después pasó dos semanas o tres semanas, más o menos. Y yo, ah, bueno, yo ya aprendí. Guardar bien cada uno, cuidan sus cosas. Melo. Y a las 7 de la mañana, hay una silla ahí. Y yo, ah, qué bendición. Voy a sentarme ahí. Y me senté. Y yo, ah, no, en la silla nadie me puede robar. Y yo saqué la celular así. Apenas arrancó Transmilenio, llegó un mano, ting, ting. Y yo, ah, huev, pucha, mi vida. Yo creo, yo no soy de Transmilenio. Y después nunca volví a Mon. Arranca. ¿Y cómo es que da este salto, digamos, de llegar a Colombia? Que además entiendo que usted llegó a Colombia, ¿con qué objetivo? Porque lo de la música todavía... Para aprender español. Exacto, aprender español. Sí, y aprender español. Pero toda mi vida estudió tanto. Y entonces ya no quería estudiar más. Y yo, ah, no, yo no quiero estudiar más. Entonces, hablando con la señora que vende empanada y todo. Porque yo en la calle, yo solito puedo comer 7, 8 empanadas. Entonces, señora, me querían harto, harto. Y me enseñaba. Tiene que responder, sí, señora. Así, hablando con la gente, me lo aprendí. Y qué tan difícil es, porque yo no... Muy difícil. Sí, en el caso de uno para aprender coreano es complejo. No me imagino cómo es al revés. No, coreano es fácil de aprender, pero español es otro nivel. Yo como, yo comí, yo comeré. Uy, mucho. Yo estuve comiendo, uy, esas cosas, uy, no. Y tenemos infinidad de expresiones. Sí, y cada lugar se habla como diferente. En un acento distinto. Parse, oye, y así todas esas cosas para aprender. Venga, Sion, entonces, el tema de aprender español. ¿Cuál fue? ¿Estudiaste acá en la universidad? Sí. ¿Qué universidad? Única, se llama, Colombo Americano. ¿Estudiaste? Educación bilingüe. Yo quería construir un colegio en Engativá. ¿Y diste clases alguna vez? ¿Dabas clases? Sí. ¿Sí? Yo en cuarentena daba clase coreano a los colombianos. ¿Y cómo era? Y tenían 220 estudiantes. ¿Y era virtual o cómo eran esas clases? Virtual, con Zoom. Tremendo. Bueno, ahí tenía Zoom. Y no, pero ya no volviste a dar clases, eso ya no. No me da tiempo. Es que para ser profesor toca tener mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que más le cuesta a los colombianos de aprender cuando están aprendiendo coreano? ¿Qué es lo que más le cuesta? No, no, ellos casi no. ¿No? ¿Fácil? Sí, porque ustedes ya, esa lengua y boca ya están muy avanzado. Porque L, esa L, L, ¿cómo se llama ese? ¿R? Sí, esa, esa. Esa me duele como dos años, tres años, pero aún no aprendo bien. ¿No? La R. La R nos fue. Sí, R. Rosa. Rosa. Difícil ese, difícil. Ramón. Ay, pudo, Ramón. ¿Alguna vez se sale? Me sorprende también. Muy bien. Yo creo que lo estábamos hablando al arranque. Yo creo que un momento viral de Sion es todo el rollo que hubo detrás de un masaje que le cobraron una cifra millonaria, o sea, estrambótica. Si no, masaje y bloqueamiento vale 600 mil pesos. ¿En Cartagena, o en dónde fue eso? Como, cuéntenos la historia que hay detrás. Sí, a ver. Hablando toda esa historia, pero si solo tengo hablando mal de mi país, ¿no? Es que, ¿saben qué pasó? Me ofendió harto ese momento, porque yo fui con mis amigos y parchar allá en mar, y después yo salí, una señora, hey, chino, se queman, y me echó crema. Y yo, no, 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 porque me da miedo a enfermedad o pegan algún virus así. Yo digo que, no, 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 gracias, muchas gracias. Y llegó otra señora y tocó acá, y yo, no, 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 me da cosquilla, está bien, yo no quiero nada. Y después ahí parado me pidió plata, pero bastante plata. Y yo digo que, no, 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 la chimba, hey, piensa que yo soy extranjero o qué, yo hablo mejor español que todo. No, no me vaya a tumbar. Y digo que, y empezó a gritar, hey, ese chino está robándonos, ese chino, no quieren pagar, recibido servicio. Y todo el mundo me miraba como todo asqueroso, como, ay, sí, ladrón, lata, así, me miraba todo feo. Y yo, hey, tranquilo, señorita, venga, 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 negociamos, hey, tráigame primero una agua de coco y negociamos. Y yo tomando agua de coco, y me dio que, hey, yo sé que ustedes son trabajadores y guerreros abajo del sol, trabajan, trabajan. Por eso yo le voy a dar cada uno 150, 150, más no hay. ¿Pero cuánto era que te estaban pidiendo en total? Como 600, 700. 700. No le cuesta bien, pero algo así fue. ¿Y eran dos? Porque ya pasó mucho, sí, dos personas. Y yo le dije, cada uno 150, 150. Y yo le dije, hey, yo al menos hablo español, imaginen, mi paisano, alguien llegan acá y todo pobrecito, y ustedes tratan así, no. Entonces, hey, hace eso y ya nunca vuelve a hacer. Ya terminó. Y yo subí esa historia normal. Y hay un influencer de allá y se ofendió. Y yo le respondí tranquilamente. Yo digo que primero que todo, a mí, gracias a Dios, tengo restaurante, tengo mis cosas desde chiquitico, lo logré. Entonces, no necesitan como ustedes tirando a otra persona, tirando mi país, como ganar dinero. Y segundo, yo amo tanto Colombia. ¿Para qué voy a hablar feo todo el tiempo de ellos? Solamente yo subo día a día lo que pasó en mi vida. Y tercero, qué pena por las personas que he afectado. Y yo lo aclaré así y ya calmó. No, lo aclaro y hay que decirlo, Juanca, también, que ya en Cartagena se están tomando medidas o están intentando también. Ahí van. Porque es muy bonita. A mí me gusta mucho ir a Cartagena, hermoso. ¿Cuál es la ciudad que más le gusta? A mí me gusta mucho ciudad. No sé, me gusta. A mí soy lolo. A mí me gusta más Bogotá que todas las ciudades. Sí. ¿Y toma changua y todo? Claro. Me quito Guayao con changua. Buenísimo. Oiga, venga, Sion. Yo le quería, hablando de Guayao, ¿cómo empieza con la música popular? Ah, bueno, es que un día mi novia papá tiene finca allá en Llano. Entonces desde Bogotá Llano dura como cuatro horas, seis horas y todo el camino ponen en música popular. Y yo, ¿eh? ¿Esa canción qué es? ¿Por qué tan saboroso? Y escuchando ida y vuelta me enamoré de ese estilo de canción, música. Porque cantan con sentimiento y despecho y con así, como llaman alcohol. Y entonces yo digo que, uy, me enamoré. Y subí el TikTok. Y el corazón es que no puede parar de amar. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Entonces yo subí el siguiente TikTok. También canté Guaro y Dulce Pecado y canciones. Y después me fui a hacer mi canción y lo subí. ¿Quién lo impulsa ahí en la música popular? Bueno, primero yo, primero lo conocí por papá de mi novia. Y después me enamoré y mi amigo, se llama Julián, él me ayudó el proceso. Y también nosotros encontramos un productor que hacía Guaro y todas las canciones me gustan. Y yo fui a Medellín y toqué, hey, ¿cómo está? Joan, hey, yo soy Sion, mucho gusto. Yo quiero hacer música popular, cantante más famoso en Colombia. ¿Me ayuda? Y ahí me hizo prueba y digo que de una acción hicimos canción. ¿Culpa de quién? ¿Y qué le dijeron sus papás? O sea, ¿se sorprendieron? Claro, mi papá dijo que yo soy feo, no sirve para redes, y ni chistoso, y cabezón. Que no, mi papá y mamá son muy sinceros. Y tira, mi mamá, apenas yo salí de su estómago y lloró, por feo, así de derecho. Y mi mamá dijo que, hey, usted canta feo, usted canta ante ducha. Y yo empezó a como aprender eso y empezó a tomar clases de canto. Y empezó a mirar YouTube toda la noche, como cantan los cantantes y así. Pero ya, pero digo, ya ahorita que te ven así, pues ya con lo que las... Feliz, bailando y todo. Y yo digo que, oigan ahí, no digo que feo. Ahora sí están contentos los papás. Claro. Sion, ¿hace cuánto no va a Corea? Yo ya hace como ocho años. No ha vuelto, ni por vacaciones. Yo creo, tampoco voy a ir. ¿Por qué? A mí me enamoré de Colombia, me gusta mucho Colombia. Pero por vacaciones, visitar... No sé. Pero ¿qué tiene? A mí prefiero ir a vacaciones a San Andrés o Cartagena. Pero digamos que tiene Colombia que no tiene Corea. Sí. Las personas son muy chéveres, muy amables y tienen como sabor de como tratar a la gente. Increíble, siente como toda familia, como recibido, bienvenido, así como... Y también Colombia es muy bonita, hay muchos lugares bonitos. No tenemos que salir de Colombia porque ustedes van a Europa y edificios altos, naturaleza, que Colombia y todo. Cuénteme, ¿su novia es colombiana? Sí, Bogotá, Lola. ¿Y cómo la conoce? En mi restaurante. ¿Cuánto llevan? Ya llevamos cuatro años. Cuatro años. Es que ella llegó como cliente y yo estaba atendiendo a los clientes y así porque apenas inauguró. Y yo, en Colombia, pues yo no hablo bien español, entonces yo empecé a estudiar cómo coquetear mujer para que mujer me enamore. Y yo empecé a aprender un montón de palabras y yo digo que, ah, esa fue. Y apenas ella llegó y yo, uy, parece un ángel así. ¿Le dijiste? No, 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 caminando así. Yo dije, uy, muy bonita. ¿Pero cuál fue la oportunidad que le echó? Y yo digo que, hola, ¿cómo estás? Y ella dijo que, hola. Y yo dije, ¿no te dolió? Y ella me miraba como todo asco, así como, ¿qué? ¿No te dolió? Cayó desde el cielo. ¡Ah, vea! Ahora pienso, me siento muy tonto, perdedor. ¿Y ella qué dijo? ¿Ella? En ese momento. Gracias. Subió. Pero sirvió, mira, de ese momento. Mira, ¿y mira dónde están? Claro. ¿Cómo es en Corea? ¿Cómo se coquetea en Corea? ¿Corea? Sí, ¿cómo es allá? No, Corea es complicado. Toca con cuidadoso y sí, con aquí. Aquí es muy relajado con, como digamos, sexual parte, así. En Corea es muy difícil. Yo tuve mi primera relación cuando tenía 16, 17. Veo usted. Ahí estaba la relación amorosa que tiene en este momento la novia de Sion. ¿Cómo conoció a Cosio? Jeff, conocí también el restaurante. Porque teníamos un mismo común amigo, se llama Fotógrafo. Y él un día me llamó que Sion, yo voy a ir a cenar con unos amigos, ¿sabes? Y yo dije, hágale, hágale, caiga. Y llegaron. Y nosotros conocimos. Y somos muy buenos amigos, ¿no? En cuarentena. Y después éramos en cuarentena y él me llamó, invitó a su casa. Y grabamos juntos muchos videos. Y pasamos chévere y todo. No, él es increíble. Y me enseñó redes y todo. Él me enseñó todo. Yo digo que no quería. O sea, tú no tenías redes antes. No, yo no quería ni Instagram ni Facebook. ¿Y Jefferson Cosio es el que te introduce en todo el mundo en las redes? ¿Por qué no querías antes redes? Porque yo no tengo nada. Yo soy feo, ni chistoso, ni habla español. Y yo digo, ¿qué, güey? ¿Quién va a mirar mi cara todo feo ahí en redes? Y yo digo que no, 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 no. Pero mira, tienes una comunidad. ¿De cuánto? ¿Estamos hablando que hay más de dos millones? ¿Dos millones? ¿Solamente en Instagram? Mira, tengo 2.3 millones solo en Instagram. Son bastantes. Una comunidad muy grande. Venga, Sion. Yo le tengo que preguntar por esto. ¿Hace cuánto no se habla con Cosio? No, nosotros hablamos normal todo. ¿Todos los días? Pero no vimos mucho. No, pues todos los días. Nico, mi novia, habla todos los días. Pues no, hablamos todos los días. Pero, ¿cómo se llama? Yo siempre tengo que tener agradecimiento hasta que he muerto yo. Porque él me trajo hasta acá. No, pero lo digo es porque usted sabe en redes qué se está diciendo. Ah, pero mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo nos vimos juntos? Porque yo ahora estoy metiendo mucho, ¿cómo se llama? El Música Popular Camino. ¿Y no les da el tiempo, tal vez? No, no les da. Y él también, como tienen sus cosas y todo, ahora hizo todo. Y entonces, complicado, complicado armar los tiempos. Porque yo tengo que... Pero, ¿el trabajo los ha alejado o no tanto? ¿El trabajo los ha alejado? Pues en redes, videos, mucho o no, grabamos juntos y todo. Pero igual. Sí, igual la amistad. Porque yo, ¿cómo voy a alejar? Él me ayudó todo. Jefferson Cosio, muy bien. Ahí estaba. Vamos a las preguntas rápidas. Vamos a la sección de siempre. Para respuestas rápidas. Preguntas rápidas para respuestas más rápidas todavía. Yo soy re hablador, ¿no? Pues, pucha, pregunta una pregunta, yo les pongo durante una hora. ¿Música Popular o Reggaetón? Música Popular. ¿Lo que más le gusta de Colombia? ¿Más le gusta? Personas. Lo que menos. Colombianos. ¿Menos le gusta? Ay, yo un día probé este. ¿Cómo se llama? ¿Comida? Ajá, comida. ¿Pero de dónde? ¿De aquí? ¿De dónde es? Cuy. Ah, cuy. Pero ese es rico, pero por Joan, maldadoso. ¿Por qué? Le dijeron al chef que cocinara con cabeza y boca y todo. Y quedó maluquen. No, hacía abierto. Ah, murió, hacía abierto boca y diente y todo. Qué pegado con el cuy. Sí. Hasta ahora cuy. Bueno, cuy. Jefferson Cosio es en una palabra. ¿Una palabra? ¿Sólo tengo que una palabra? Ajá. Increíble. Un secreto. Yo soy, yo soy, se ve así fuerte y todo, soy sentimental. Ah. Lloro. Cuando termina con novia, llora adentro de Colombia. Un mito sobre Colombia. Hay mucha gente dicen que acá es como, ¿cómo se llama? Mucha gente quieren venir, pero por seguridad no quieren venir. Pero no es así. Aquí es increíble, muy bonita. No sé cuándo llegarán y va a enamorar como yo, va a vivir siete, ocho años. ¿Un titular que hayas visto en medios que te haya molestado? No, yo hasta ahora no. ¿No? Todo bien. La gente me siempre... Un momento para olvidar. No quiero olvidar nada. No arrepiento nada de lo que he hecho. No. Siento orgulloso. Orgulloso. La palabra en español con la que todavía no puede. No lea. Yo hasta llamé a profesora que me enseñara. No puedo. Todavía no. Sí. Muy bien. Ahí está Bación. Bueno, esta entrevista, para que ustedes la repasen en lo más viral, se van hablando de todo. De todo. De lo que no es cierto, lo que sí es cierto, de su llegada a Colombia. Y me imagino que se viene, ¿qué? Lo que falta de aquí en adelante es más música, ¿o no? Claro. Estoy metiendo full. Ahora ya no hago nada y yo estoy estudiando todos los días y practicando. Y yo este año voy a venir con shows. Pero no shows normales. K-pop y música popular juntos. Como en show, hay bailarines atrás y cambian vestuario. Así voy a hacer algo increíble. ¿Qué tal esa mezcla? Tremendo. Y escuché que se viene reggaetón un poquito, ¿no? No, reggaetón no viene. Todavía no. No viene reggaetón. ¿Pero quieres? ¿No? ¿Quieres? Pues vamos a ver más tarde porque a mí me gusta mucho reggaetón también. Ah, bueno. Vamos a ver. Sion, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.